El curso me ha parecido en realidad novedoso, innovador, útil, porque el enfoque de género enriquece el afronte de esta problemática tan compleja. La patología adictiva no va a ser igual jamás la patología adictiva en un hombre que en una mujer. Como dicen los materiales que nos han dado, con toda razón, en el hombre no hay que tomar en cuenta si tiene o no niños. Una mujer tiene que pensar en eso y en si van a poder alimentarse o no. Son pequeños, grandes detalles que influyen en el tratamiento, el enfoque, el manejo de esta patología tan grave. Bueno, ¿cómo aplicar estos conocimientos? Creo que los conocimientos adquiridos se los puede aplicar cada vez que uno hace una evaluación de esta patología y afronta el manejo. Desde ya las mujeres tienen que enfrentar mucho conflicto desde el punto de vista incluso social, el estigma, el prejuicio, la discriminación. Y todos somos conscientes que un hombre que bebe es un borracho, pero una mujer que se embriaga tiene una descalificación muchísimo más grave. Si tomamos en cuenta esta situación, hasta la hora de la entrevista inicial, intentaremos facilitarle la expresión de toda la conflictiva, tomando en cuenta que esta mujer ha tenido que vencer muchas barreras para acercarse a un centro de salud, a un doctor, a un psicólogo, a una asistente social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!